Rusia marcó este jueves la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque no nombró directamente a Moscú. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que es fundamental acabar con la impunidad para crímenes internacionales. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El secretario general de la ONU advierte de la peligrosa evolución de la guerra en Ucrania. Estados Unidos instó al Consejo de Seguridad a exigirle a Rusia que cese con las irresponsables amenazas nucleares. Mientras, el ministro ruso de Exteriores rechazó las acusaciones. Jóvenes abandonan Rusia a toda prisa para evitar la llamada de Vladimir Putin a luchar en Ucrania. La negativa al reclutamiento dentro del país conlleva años de cárcel tras las enmiendas que la Duma acaba de introducir en el Código Penal. Protestas en Ecuador tras el hallazgo del cuerpo de la abogada María Belén Bernal desapareció hace días en Quito tras visitar a su marido en un edificio de la policía. El principal sospechoso es Germán Cáceres, su esposo. Antonio Guterres ha vuelto a hablar este jueves y lo hizo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Destacó que el conflicto en Ucrania no da señales de ceder y afirma que las investigaciones de la ONU sobre derechos humanos muestran un catálogo de crueldad. Ejecuciones sumarias, violencia sexual, tortura y otros tratos inhumanos. Ucrania y Rusia manifiestan su apoyo y desconfianza respectivamente sobre la actuación de la Corte Penal Internacional. Todo esto mientras aumenta la polarización internacional y de apoyo unánime a Kiev. La comunidad internacional cerró filas ante los intentos de Rusia de intensificar la guerra en Ucrania. Estados Unidos culpó directamente al presidente ruso Vladimir Putin. Un solo hombre quiso esta guerra. Un solo hombre puede terminarla, porque si Rusia deja de luchar, es el fin de la guerra. Si Ucrania deja de luchar, es el fin de Ucrania. El secretario general de la ONU se sumó a la condena cargando contra Putin por sus amenazas veladas de utilizar armas nucleares. Lo dije y lo repito. Esta guerra sin sentido tiene un potencial ilimitado para causar un daño terrible en Ucrania y en todo el mundo. La idea de un conflicto nuclear antes impensable se ha convertido en un tema de debate. Esto en sí mismo es totalmente inaceptable. Todos los estados con armas nucleares deberían volver a comprometerse con la no utilización y la eliminación progresiva de ese arsenal. Otros aliados occidentales, como Francia, dijeron que Rusia no puede quedar impune. Pero todos saben que las declaraciones tajantes tienen poco impacto en el campo de batalla. Las palabras de condena no detendrán al ejército ruso. Lo que puede detenerlos es el ejército ucraniano equipado con armas modernas aportadas por nuestros socios. Moscú responsabiliza al apoyo militar de Occidente de prolongar la guerra. Especialmente cínica es la posición de los estados que están armando a Ucrania. El objetivo es obvio, ni siquiera lo esconden. Alargar la lucha durante el mayor tiempo posible, pese a la destrucción y a las víctimas, para desgastar y debilitar a Rusia. No se castiga al bloque occidental por alimentar este conflicto. Como es lógico, ustedes no se castigarán a sí mismos, señores. El veto de Rusia en el Consejo de Seguridad hace improbable cualquier acción de la ONU en este asunto. Y ampliamos ahora la información con el periodista José Díaz Briseño en Estados Unidos, en Washington. José, más allá de poder dirigir las críticas directamente al jefe de la diplomacia rusa, ¿qué alcance tiene esta reunión? Sobre todo porque Rusia tiene derecho de veto ahí en el Consejo de Seguridad. La reunión de hoy se esperaba, justo como ocurrió, sin una resolución que pudiera ser aprobada, pues estaba programada para hacer una reunión específica sobre los potenciales crímenes de guerra cometidos en Ucrania desde la invasión rusa en febrero de este año. Esto a iniciativa de la presidencia francesa del Consejo. Los funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos sabían que el discurso del secretario de Estado, Anthony Blinken, frente a sus homólogos ministros de Exteriores presentes en el salón, no necesariamente podría hacer un cambio de los hechos de esta invasión. Y, sin embargo, buscaba exponer en su discurso los horrores que, de acuerdo con la diplomacia estadounidense, Rusia ha sometido a Ucrania, y también, más importante, mostrar su solidaridad asegurando que, en este momento, si Rusia decide parar de hacer la guerra, básicamente ésta se terminaría. Pero si Ucrania decidía parar la guerra, la propia existencia de la nación podría desaparecer. Palabras contundentes del jefe de la diplomacia estadounidense en una sesión donde Lavrov no estuvo presente para escuchar sus acusaciones. Así es. Bueno, ¿y hasta dónde puede llegar, José, la respuesta de Estados Unidos, justo ahora que el ministro ruso de Exteriores los acusa abiertamente de estar involucrados en el conflicto? Estados Unidos sigue firmemente al lado de Ucrania, con un apoyo tanto militar como económico sumamente alto. Hasta el momento, más de 15.800 millones de dólares, tan solo en asuntos de seguridad y militares, han sido enviados desde Estados Unidos hacia Kiev, y Estados Unidos está considerando ya una nueva propuesta de ley para enviar 12 mil millones de dólares en ayuda en los próximos meses hacia esa nación. Todo esto habla de algo que expresó el secretario Blinken durante su participación hoy, que se siente en algún tipo de momento en el que, dadas las victorias de los ucranianos en el este, en algunas ciudades de últimas semanas, se podría estar viendo una debilidad rusa y justamente están comprometidos a continuar proporcionando ayuda militar y económica en Estados Unidos. Sin embargo, el temperamento, el modo de la población sobre apoyar a Ucrania ha bajado desde agosto de 51% a 40%, y esto, dado los tiempos políticos entre republicanos y demócratas aquí. Muchísimas gracias, José Díaz Briseño, desde Washington. Y los ministros exteriores de la Unión Europea acordaron preparar nuevas sanciones contra Rusia en respuesta tanto a la movilización de 300 mil reservistas para proseguir la invasión de Ucrania, como al anuncio de referendos en cuatro regiones ucranianas ocupadas. Así lo anunció el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, tras una reunión de emergencia celebrada en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU. Según adelantó Borrell, el nuevo paquete de sanciones, el octavo, afectará a nuevos sectores de la economía rusa, incluido el tecnológico, y añadirá además nuevos sancionados. Y con este paquete de sanciones ya serían ocho, como dijimos, los que la Unión Europea impone a Rusia. Vamos a Bruselas ahora, María García Sornosa. El nuevo paquete de sanciones busca apuntar de nuevo a la economía rusa y a personas vinculadas a la guerra de Putin contra Ucrania. ¿Cuál sería el alcance real de estas sanciones? Sí, Silvia, la Unión Europea cocina ya su octavo paquete de sanciones en respuesta a esa movilización de Rusia y a esos referéndum en las zonas ocupadas que comenzarán tan pronto como mañana. Tendremos que esperar algunos días para conocer los detalles, pero todo apunta a que este nuevo paquete de sanciones afectará a la tecnología, ampliará la lista negra de personas sancionarias y también impondrá un tope al precio del petróleo. Es cierto que para los europeos cada vez es más complicado imponer sanciones severas contra el Kremlin porque ya sancionan casi todos los sectores, el financiero, las empresas. Más de mil personas contienen ya los activos congelados y las sanciones afectan desde los artículos de lujo hasta el carbón. La sensación aquí en Bruselas, Silvia, es que con estos nuevos pasos Vladimir Putin demuestra que no está para nada, que tiene ganas de involucrarse en ese proceso de paz y dice la Comisión Europea que estos pasos son una señal clara de que está muy desesperado por lo mal que le está funcionando la campaña sobre el terreno. Dice Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, que es muy cínico que Vladimir Putin llame a esta movilización, la primera, desde la Segunda Guerra Mundial precisamente durante el Día Internacional para la Paz. María, el nuevo paquete de sanciones podría formalizarse en octubre cuando se reúnen allá en Bruselas los ministros de Exteriores de los Estados miembros. ¿Cuán seguro es que salga esto adelante? Y lo pregunto porque Hungría ha vuelto a pronunciarse en contra de estas sanciones. Sí, Silvia, va a ser muy complicado que este nuevo octavo paquete de sanciones salga adelante porque para ello la Unión Europea debe lidiar con el que hasta ahora ha sido su caballo de Troya con Hungría, que ya dice que se opone a nuevas sanciones contra Rusia porque están teniendo más impacto sobre los ciudadanos europeos que sobre los rusos con esa inflación desesperada, con la crisis energética y también con las consecuencias económicas. Pero Víctor Orbán va incluso más allá y dice que quiere que todas las sanciones europeas desaparezcan para finales de este año. Hoy mismo ha anunciado que impulsará consultas populares en su propio país para que sean también los ciudadanos los que decidan sobre estas medidas restrictivas que dice que imponen de forma arbitraria los burocratas de Bruselas. Hay que decir que todo ello llega muy pocos días después de que la Comisión Europea propusiese congelar los fondos a este país por casos de corrupción. Así que todo hace apuntar a que si la Unión Europea quiere aprobar este octavo paquete de sanciones tendrá que dar algo a cambio a la Hungría de Víctor Orbán, algo que ya hemos visto en el pasado. Pues ya veremos con esta reunión en octubre. Gracias María García Sornosa desde Bruselas. Y miles de personas están saliendo de Rusia de manera voluntaria un día después de la movilización parcial anunciada por Vladimir Putin. Una decisión que ya enfrenta una creciente oposición dentro del país. La policía ha detenido a más de mil personas que se manifestaban contra la llamada de reservistas. Los vuelos para salir de Rusia también se están agotando y muchos de los que se apresuran a salir temen que sea su última oportunidad. Aterrizaje en Estambul justo un día después de que Rusia anunciara la movilización parcial. Muchos hombres rusos se están subiendo a cualquier vuelo que pueda alejarlos de Moscú. Turquía, donde los pasajeros rusos no necesitan visado para entrar, es una de las opciones preferidas. La movilización es una de las razones por las que estoy aquí. No creo que haya muchos rusos que quieran luchar y ser reclutados para ir al ejército. Eso es todo. A Serbia, donde los visitantes rusos también pueden entrar sin visado para estancias cortas, también llegaron vuelos repletos desde Moscú. Fruto del pánico, los pasajes de ida a Turquía, Serbia, Armenia y Azerbaiyán se han agotado por completo. El Kremlin resta importancia a los informes sobre el éxodo masivo de jóvenes, alegando que se está exagerando la situación. Pero los que llegan a Serbia dicen que el miedo a la movilización es real. La guerra es algo horrible, así que es normal tener miedo a la muerte y a la guerra. Es duro para todos, es una situación difícil. En la frontera terrestre con Finlandia, una larga cola de coches aguarda para cruzar. Finlandia es ya el último vecino de Rusia en la Unión Europea que aún permite la entrada de los rusos con visado Schengen. Pero también se prepara para limitarla o prohibirla, dejando aún menos opciones de salida a quienes decidan huir del reclutamiento. Bueno, y en la economía también están muy pendientes de lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Rosa Casals, cuéntanos. ¿Qué tal, Silvia? Sí, porque además de las graves pérdidas humanas, pues una guerra es muy cara. Y el coste para Ucrania de la invasión rusa desencadenada el 24 de febrero se estima en cerca de un billón de dólares. Según dijo el jueves en Berlín, un consejero de Volodymyr Zelensky. Además de los daños y el coste de la resistencia militar a la invasión rusa, Kiev ya no puede contar con los ingresos fiscales, destacó el asesor económico del presidente ucraniano Ole Kustenko en una conferencia organizada por el Consejo Alemán de Asuntos Internacionales en Berlín. Para el año en curso, las autoridades ucranianas esperan una reducción del PIB de entre 35 y 40%, es decir, la mayor disminución desde la caída de la Unión Soviética. En agosto, Ucrania pidió al FMI un nuevo programa de ayuda que debía formar parte de un esfuerzo internacional más amplio dirigido por Estados Unidos y la Unión Europea. Y antes le preguntábamos a nuestra compañera en la bolsa de Frankfurt cuánto dinero se necesitaría para reconstruir Ucrania si la reconstrucción empezara hoy mismo. Y esto es lo que nos decía. Si la Comisión Europea y el Banco Mundial estimaron en un reciente informe que si la reconstrucción de Ucrania comenzara en este momento, pues costaría aproximadamente 350 mil millones de dólares. Esta suma es una vez y media el PIB de Ucrania del año 2021 y un tercio de esa cantidad se deberá utilizar para las necesidades más urgentes de los próximos años, como infraestructura social, el transporte y una posible escasez de energía en este invierno. Esta cifra, por supuesto, va en aumento a medida que la guerra se extiende por meses o años. Y en este informe el Banco Mundial también señala que el impacto se sentirá durante generaciones con familias desplazadas, un aumento significativo en la pobreza y un deterioro económico del que no será fácil recuperarse. Vamos a otro tema. Estados Unidos celebra el mes de la herencia hispana, un momento para honrar las contribuciones de las comunidades hispanas y latinas al país. Y en este marco, según un estudio difundido este jueves por universidades californianas, la fuerza económica de los latinos en Estados Unidos representa el quinto producto interno bruto del mundo y el tercero de crecimiento más rápido entre las mayores economías. Según los investigadores, el PIB de esta comunidad en el país en 2020 fue de 2,8 billones de dólares. Si la comunidad latina fuera un país independiente, se situaría por detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Los latinos representan el 19% de la población estadounidense y su actividad ha sido mayor que la de Reino Unido, India o Francia. Datos muy interesantes. Los que lanza este estudio lo analizamos con nuestra compañera en la Bolsa de Nueva York, Ana Nieto. Muy buenas tardes. Cuéntanos cuáles son las principales razones de este crecimiento económico. Hola Rosa. Lo que dicen los que han hecho este estudio es una cuestión primeramente demográfica. Es el 19% de la población, pero también es una población muy joven que está creciendo a un ritmo muchísimo más rápido que el resto de Estados Unidos. Un 22% frente al 4,3% del resto. Además, se señala que es una población muy trabajadora. La participación en la fuerza laboral es muchísimo mayor que el resto de las comunidades. Incluso cuando el COVID, la población latina se lanzó a trabajar, y no solamente en trabajos esenciales, sino en todo tipo de empleos. De hecho, el COVID fue la primera causa de muerte en el año 2020 entre la población latina. Como resultado de todo esto, sus ingresos están creciendo. Y una de las cosas más importantes que refleja este informe, y en el que ha habido un cambio cuantitativo muy grande con respecto a los últimos años, ha sido que la formación académica de los latinos de segunda y tercera generación está disparándose. Cada vez hay más graduados y más licenciados de universidades. Ana, ¿y cuál es la situación de los empresarios latinos en Estados Unidos? Pues es una comunidad que no hace más que crecer. Hace unos años yo hablaba con un empresario familiar que me decía que mucho de lo que empuja a los empresarios a crear sus propias empresas es lo mismo que empuja a muchas personas a dejar su país e ir a vivir a otro, y lo llevan en su ADN. Así no es extraño saber que una de cada cuatro pequeñas empresas que se crean en Estados Unidos es de un latino, que las latinas desde el año 2007 han creado empresas a un ritmo del 87%. Y hay muy buenas noticias porque también están creando muchísimo empleo. El problema es que tienen un muro infranqueable enfrente y es que apenas tienen financiación. El capital riesgo no les presta atención y los bancos apenas les conceden créditos comerciales, en muy buena medida porque muchas de las empresas son de servicios y carecen de avales. Un estudio de la Universidad de Stanford dice que si tuvieran el mismo acceso al capital que el resto, crearían más de 5 millones de empleos. Increíble. Gracias por estas interesantes informaciones, Ana. Hasta mañana. Bueno, vamos con asuntos de América Latina. Silvia. Nos vamos directamente a Ecuador porque la policía encontró este miércoles el cuerpo de María Belén Bernal, una abogada desaparecida el 11 de septiembre. El hecho se produjo en una escuela policial en la que había entrado para visitar a su esposo, un teniente, ahora prófugo y sospechoso del feminicidio. El caso conmueve al país andino. Una muerte que sacude a todo un país. La de María Belén Bernal, una abogada que fue desaparecida el pasado 11 de septiembre cuando ingresó a una escuela policial. Entró a ese recinto para visitar a su esposo, ahora prófugo y sospechoso de feminicidio. Este miércoles el cuerpo de Belén fue hallado a unos 5 kilómetros de la escuela de formación de oficiales ubicada en las afueras de Quito. El hallazgo desencaenó protestas y muestras de solidaridad con su familia. Gracias a todos, a cada uno de ustedes por estar aquí acompañándonos en este momento muy difícil para nuestra familia. Queremos agradecerles por la lucha que están compartiendo con nosotros hombro a hombro. Unas mil personas, la mayoría mujeres, marcharon en la capital ecuatoriana hacia la Comandancia General de Policía para pedir justicia. Nos muere mucho y queremos que esta muerte nos levante a todas, porque hay mucho femicidio y no hace nada al gobierno. Las leyes están muy por encima de todos, es a favor del delincuente. El presidente Guillermo Lazo, quien se encuentra en Estados Unidos, se pronunció por Twitter. El caso reavivó los reclamos de colectivos sociales ante los altos índices de violencia de género en Ecuador, donde según la Fiscalía se han registrado al menos 573 femicidios desde 2014. El caso de María Belén Bernal reaviva los reclamos de colectivos sociales ante los altos índices de violencia de género en Ecuador. De esto hablamos ahora con Daniela Puyas, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer. Señora Puyas, ¿qué tan grave es la situación en Ecuador con respecto a la violencia de género? Gracias por la invitación. Bueno, en este sentido es importante manifestar que 7 de cada 10 mujeres en nuestro país han sufrido algún tipo de violencia. La situación en nuestro país es sumamente grave, no solamente por lo que conlleva y lo que pudimos ver ahora con María Belén Bernal, sino porque la situación en realidad con la mujer, para la mujer, con política pública direccionada, pues cada vez más se encuentra delimitada precisamente por una forma de omisión por parte del gobierno y por parte de incluso mucha de la normalización que tienen de la violencia en nuestro país, que ha denotado una situación demasiado compleja. No solamente tenemos este caso, incluso usted puede ver que dentro de las estadísticas como tal, el 76% de las mujeres que han sufrido violencia señalan que el principal agresor ha sido el esposo, el novio, el enamorado, el conviviente y bueno, pues esto se da precisamente por la normalización que hay de la violencia en este país. Es decir, que usted diría que el machismo es una de las principales causas de ese alto índice de feminicidio en Ecuador. Totalmente, claro que sí. El machismo, el patriarcado, la política pública enfocada directamente a no entender desde pequeños o desde pequeñas las libertades que cada uno tenemos como seres humanos. Hay que concebir con claridad qué significa la situación de políticas públicas direccionada para el progreso de los derechos humanos. En este caso, nuestro país es sumamente atrasado en este sentido. Algunos expertos aseguran que solo el 35% de feminicidios y muertes violentas de mujeres terminó en condena allá en Ecuador. ¿A qué se deben estos altos índices de impunidad? Bueno, el índice global de impunidad que lo realizó la Universidad de Puebla en México categorizó al Ecuador como un país de impunidad altísima. Estaba en el puesto 65 de 63, no solamente por, vuelvo a repetir, la falta de política pública, sino también el enfoque de género que hay dentro de los procesos judiciales. De todos los procesos judiciales que usted puede tener, muy poquitos llegan a una sentencia favorable a la víctima. Y no me refiero precisamente a que en la sentencia dice que se le condena al agresor. Eso lo hay, eso lo hacen de una manera prácticamente directa. Si no que el poder capturar a esa persona, el que vaya a presa, el que cumple las medidas de protección, de alejamiento, el salir del hogar, todo eso se configura en una impunidad. Tenemos casos tan graves como el de Lisette Vaquerizo, el de Cati Muñoz, el de Juliana Campo Verde, el mismo que estamos viendo ahora de María Belén Bernal, en el que hay una configuración entre el gobierno, entre la policía. Si la mamá no reaccionaba, no salía a buscar ayuda de sociedad civil, si no salíamos a la marcha todas estas semanas, si no exigíamos directamente que se encuentre el cuerpo, no lo iban a encontrar. Hay muchas tesis sobre lo que pasó. Para nosotros es muy complicado y lamentablemente la situación por la que pasa el país. Muchísimas gracias, señora Daniela Puyas, asesora del Centro Ecuatoriano para la promoción y elección de la mujer. Muchas gracias. El sindicato de petróleo y gas privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa llamó a parar las actividades hasta que se mejoren las medidas de seguridad en el sector. Este sindicato representa a unos 25 mil trabajadores, incluyendo a los de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo del mundo. Las autoridades sanitarias de Siria afirman que al menos 40 personas han muerto de cólera y cientos han sido afectadas. Se trata del primer brote de esta enfermedad desde que comenzara la guerra en ese país hace ya más de una década. Organizaciones humanitarias advierten sobre el riesgo que corren los millones de desplazados internos. Deshidratados y exhaustos, así están los niños enfermos de cólera de este hospital público de Hasaka, en el noreste de Siria. El número de casos confirmados aumenta rápidamente. Las madres y abuelas que acompañan a los pequeños se muestran muy preocupadas. Llevan aquí cuatro días y todavía tienen mucha fiebre, diarrea y vómitos. Los niños y los mayores corren el mayor riesgo. El cólera puede resultar mortal si no se trata con rapidez. El hospital apenas cuenta con medicación para uno de cada dos nuevos pacientes. Si las organizaciones internacionales no nos ayudan rápidamente y garantizan que volvamos a tener suficiente agua limpia, se producirá una catástrofe en Hasaka. El agua escasea en esta ciudad del noreste de Siria. Sus habitantes denuncian que la vecina Turquía ha cortado el suministro y que incluso los ríos se han secado. Turquía controla las plantas potabilizadoras de las que depende Hasaka. El recurso a fuentes poco fiables ha creado las condiciones ideales para que se extienda el cólera. Los niveles de higiene en toda la región han disminuido y se han registrado cientos de casos potenciales de esta enfermedad. Los depósitos de agua están sucios. No los han limpiado ni desinfectado. No están desinfectando nada. En estos campamentos de desplazados internos cercanos a Hasaka, la situación es especialmente grave. Aquí viven casi 15.000 personas que fueron expulsadas de sus ciudades y pueblos cercanos a la frontera con Turquía. El agua disponible está sucia y el número de casos de cólera aumenta con rapidez. Fátima Al Gualet está preocupada por su nieta que fue ingresada en el hospital por una fuerte diarrea. El médico dijo que podría ser un caso de envenenamiento. Al principio no tenían sitio en el hospital, pero finalmente se quedó allí. Existe una gran preocupación de que la enfermedad se extienda por el campamento. Por lo contaminados que están, los campamentos siempre son una bomba de relojería cuando se trata de enfermedades como esta. Organizaciones humanitarias advierten sobre una epidemia de cólera en Siria que agravaría el sufrimiento de un país marcado por la crisis. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.